Hola, aquí estamos haciendo un rico espagueti con queso panela y salsa, eh, ¿cómo se llama? Puré de tomate. Puré de tomate. Y unas tortillas hechas a mano. Tratando de cocinar bien, que no se queme la comida. Pruébalo, si no le falta sal. Poquita. ¿Poquito de sal? Ajá. Ten, échale. Su tortilla ya se está inflando. Y ahora solo faltará la coca. A ver quién la invita. Gemma, para poner la otra, la otra tortilla. Sí, ya se derritó yo, pero el queso ya está. Apágale. ¿Sí? Ya. Ok. A verle, papá, a ver también esto. No. Aquí está tu tortilla. ¿Verdad? ¿Cómo estás haciendo tortillas a mano? A mano. La otra, vuéltenla. Tu tortilla. Ya tienes que esperar que se... Ya se hagan la otra. Ajá. Y ya solo va a faltar la coca o las saladitas, pero ya como tenemos las tortillas. Saludos. Y saludos para todos. Para todos los que están mirando. Y para mi tío Carlos y mi tío Vicente. Y para que vean que no nomás es la escuela. No, nomás fue escuela. Ni puro celular. Que también, que también te gusta cocinar. Es una de mis pasiones. Saludos. Bye. Bye.